Esta batalla hace larguísima, weón. Se ha curado por segunda vez. Ojo. Miramos. Mierda. Paras en un momento justo. Vamos. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Acelero. Vamos a mierda. No, no, no. Mierda. No. Se recarga otra vez. No. Vamos a guardar. Te hagan un poco. Lo agarran un... No, mejor no. Vamos. Mierda. Lo agarranudo. Vamos. Vamos, mierda. No, 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 no. Ya. No, no, no. La partida. Vamos, mierda. Así que encontré una estrategia contra esta wea. Vamos, velocidad, velocidad. Bien. 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 Bien, coche tu madre. Bien, coche tu madre. No. Esto es imposible. Bien. Volveré. Un día volveré y acabaré con todos vosotros Wow, eso no es feo Al fin me han completado la guía de Star Wars La Academia Jedi Vamos al video final Al fin me han Todo ha terminado Ragnos no será resucitado El Cetro ha sido destruido ¿Y Tabian? Muerda, Ragnos la había poseído Su cuerpo no pudo soportar la corrupción Cuando destruí el Cetro y Ragnos abandonó su cuerpo No quedó nada de ella Jaden, has hecho mucho más de lo que nunca hubiéramos imaginado Te has convertido en un verdadero Jedi Gracias, maestro Skywalker Pero no podría haberlo hecho sin Kai No te pongas sentimentaloide Venga, vámonos de aquí Al fin He de cagarse esta nada imperial, weón Cagó, weón, cagó Bien, weón Creo que habrá pasado con... Bueno, mano robótica Tengo noticias de la nueva república Los imperiales que apoyaban a los discípulos de Ragnos han sido derrotados Y los demás sectarios han sido capturados Parece ser que perdieron sus poderes cuando el Cetro fue destruido Espero que esta sea la última vez que los veamos Si hay algo que he aprendido es que nunca digas nunca jamás Ross, espero que lo que has vivido te haya enseñado la paciencia y la humildad Que un día harán de ti un gran Jedi Sí, maestro Skywalker Gracias Jaden, has luchado con valor Has resistido el lado oscuro y has salvado a un Jedi de una muerte segura Serás un valioso miembro de la Orden Jedi Wow, gracias Te lo mereces, Jaden Eres una satisfacción para tu maestro y un Jedi excepcional Gracias a los dos Todavía nos queda una galaxia llena de problemas ¿Con ganas de otra misión? Claro, siempre que sea con buena suerte Y así los créditos Bueno, espero que les haya gustado la guía de Star Wars ya de Karim Y fue tal vez una vez tanta guía es que ya me completé Espero que les haya gustado y muchas, muchas gracias a los suscriptores y a la gente que apoya mi video Y que les gusta Y para la gente que no quiere ver esta guía de crédito Miren, vamos a pasarlo rápido Bueno, así acaba la guía de usuarios Adiós